Bueno, pues aquí estamos en el Estadio de la Cerámica, nuestra historia, nuestro sueño, nuestro momento. Villarreal-Arsenal. Aquí están calentando, bueno, calentando, no, están inspeccionando el campo algunos jugadores del Arsenal. Vamos a comentar este partidazo en Movistar Plus, vamos a hacer la playa desde aquí. Aquí tenemos nuestros micros ya preparados de la Europa League, aquí tenemos nuestros monitores, aquí tenemos todo y luego un poquito más arriba haremos el partido. La verdad que el fútbol desde este estadio se hace de maravilla, se comenta de maravilla. Bueno, solo esperamos que gane el Villarreal y que juegue la final de la Europa League y que gane esta competición, porque creo que lo merece este equipo, lo merece desde luego este Villarreal ganar esta Europa League. Pero bueno, no va a ser fácil ante el Arsenal. Ya estáis viendo el vídeo del pospartido aquí en vuestro canal, así que vamos a hacer este espacio-tiempo inmediato para analizar lo que ha sido este partido, insisto, nuestra historia, nuestro sueño, nuestro momento. Villarreal-Arsenal, ve, vamos a analizarlo. Bueno, amigos de Mundo Maldini, pues hemos visto el partido, aquí estoy en la cerámica, ha terminado un partido que ha sido trepidante, ha ganado 2-1 el Villarreal al Arsenal, y la sensación, la sensación ahora mismo es que el Arsenal se ha escapado vivo de Villarreal hoy. Se ha escapado vivo, porque creo que el Villarreal ha hecho un muy buen primer tiempo, un equipo además que ha acertado en los momentos clave, ha acertado con esa primera jugada. Era evidente que Samu Chukwezel iba a hacer mucho daño a Saka, que no es un lateral puro, ni mucho menos, de hecho no es un lateral, que ha jugado en el lateral izquierdo, y es verdad que en esa primera jugada la que ha aparecido Samu le ha hecho daño a Saka, ha llegado el gol de Trigueros muy prontito, y a partir de ahí el Villarreal, no es que haya dominado el partido, porque ha habido muchas fases de dominio del Arsenal, de dominio de tocar en tres cuartos de campo, de participar bastante en ataque al Arsenal, pero sin generar prácticamente peligro, muy poquito peligro ha generado el Arsenal, o nada, realmente en la primera parte. No hemos visto casi a Saka, hemos visto muy poquito a Pepe, que ha hecho esa jugada en la que se lleva la pelota con la mano, y es mano clarísima, viene a un lado el penalti que había pitado el árbitro, y el Villarreal con un gran Dani Parejo, gran Dani Parejo con un gran capó en su faceta fundamental, recuperando balones, ha hecho un gran partido capó hasta esa segunda amarilla, lógicamente en dos jugadas bastante seguidas que ha dejado al Villarreal con 10, llegó el segundo gol, pero sobre todo, yo vi a un Villarreal, a mí la sensación que me ha dejado este partido, amigos de Mundo Maldini, y quiero que me lo digáis en los comentarios, es que cuando se ha puesto 2-0 al Villarreal, y ha sido expulsado a Dani Ceballos, creo que le ha faltado al Villarreal, seguramente tenía un 2-0 a favor, y en un partido para conservar el 2-0, eso es cierto, pero hay un momento en el que te ves con un jugador más, y creo que le ha faltado al Villarreal ir a por el partido, le ha faltado seguramente, estaba jugando Llan Moreno como delantero centro, porque había metido en un cambio defensivo, evidentemente, había metido a Coquelán en el mediocampo, junto a Capú y junto a Parejo, quería aguantar el 2-0, porque se veía que le iba a dominar mucho el Arsenal, y estaba dominando el Arsenal, pero no estaba llegando, pero en un momento que te quedas con un jugador más, yo creo que le ha faltado a Emery ese, yo creo que ha pecado un poquito de conservador, le ha faltado a Emery el buscar de verdad el partido, quizá metiendo a Baca, un delantero centro, retrasando a Gerard Moreno, que cuando juega Gerard Moreno como único delantero, como punta, ha quedado archi demostrado que le cuesta mucho más participar, y mucho más hacer daño, y creo que ahí, creo que ese es el momento clave de la eliminatoria, porque la eliminatoria estaba en el alambre, ha tenido el 3-0 el Villarreal, es verdad, con un paradón de Leno a Gerard Moreno, pero la sensación es que el Arsenal, el Villarreal ha podido machacarle, y no lo ha hecho, le ha dejado seguir creciendo, seguir como estaba, seguir dominando, y creo que ha perdido, hemos entrevistado en Movistar a Dani Trigueros, nada más acabar el partido, y lo ha dicho muy claro, se nos ha escapado vivo el Arsenal, se nos ha escapado vivo, yo le he visto incluso la sensación de que estaba un poquito frustrado, y creo que ha sido así, y el Arsenal se ha metido con ese 2-1, en un penalti que para mí no ha sido, por cierto, tengo que decirlo, creo que no es penalti, el de Trigueros se saca, creo que Trigueros se frena, y creo que saca, digamos que choca contra él, deja el pie para provocar el contacto, y a mí no me ha parecido penalti, sinceramente, no me ha parecido penalti, pero en cualquier caso, más allá de esa acción puntual, que es por supuesto muy importante en el partido, pero no deja de ser una acción puntual, un error del árbitro de forma puntual, yo creo que el Villarreal hoy, al acabar el partido, tiene la sensación de que se le ha escapado del Arsenal, y a pesar de ganar 2-1, el Arsenal ha salido más contento hoy de la cerámica que el propio Villarreal, luego ya tendrá tiempo el Villarreal de preparar el partido de vuelta, sabiendo que tiene un gol de ventaja y todo eso, pero el Arsenal se ha visto fuera de la eliminatoria, se ha visto con un jugador menos, perdiendo 2-0, y ante un equipo que le estaba superando en muchos momentos, le ha faltado el ira de verdad por el partido, Emery ha optado por conservar el 2-0, lo ha visto bastante cómodo con un jugador más, el 2-0 era un gran resultado, pero el Arsenal tiene jugadores de calidad arriba como para hacerte daño, no hemos visto un buen partido de Saka, no hemos visto un buen partido de PP, en la vuelta ha jugado a Aubameyang con total seguridad, veremos qué pasa con la caseta, y una eliminatoria que estaba muy clara, muy muy clara, se ha complicado muchísimo para el Villarreal, por lo demás, este Arsenal es un equipo muy irregular, lo hemos visto en la Premier, es un equipo muy muy irregular, es un equipo que a mí defensivamente no me convence demasiado, con centrales sin muy buena salida de balón, por cierto, la salida de balón me ha gustado mucho el partido de Pau Torres, sin buena salida de balón, centrales que por arriba van bastante bien, pero yo creo que es un equipo que atrás, es bastante endeble en el sentido de que el Villarreal le pueda hacer daño, se puede ser optimista para el partido de vuelta, por supuesto que se puede ser optimista, hoy ha demostrado el Villarreal que durante muchos minutos le ha hecho mucho daño al Arsenal, no le ha llegado a dominar del todo, pero sí le ha hecho daño, pero insisto, para mí la clave, y no quiero hacer un vídeo muy largo, desde la Feramiga, tenemos que volver ahora a Valencia en coche, para mañana volver a Madrid, tenemos por cierto mañana muchos más vídeos, y mañana por la mañana vais a tener el vídeo del partido que ha perdido el Barça con el Granada, que no lo he podido ver, lógicamente todavía, sí que es el resultado, en cuanto yo llegue al hotel voy a ver el partido, mañana tendréis un vídeo para analizar ese Barça 1-Granada-2, pero insisto, la eliminatoria para mí, yo la sigo viendo favorable al Villarreal como antes, como al principio, pero de una eliminatoria que podía estar claramente decantada, creo que el conservadurismo de Emery, ha hecho que la eliminatoria siga viva, ha metido al Arsenal en el partido, le ha metido la eliminatoria, incluso hemos tenido a punto de ser el empate a dos de Aubameyang, con esa parada que hace Rulli, se ha hecho grande Rulli en esa jugada, ha estado a punto de ser el empate a dos, en fin, 2-1 para el Villarreal, por supuesto comentaré en Movistar el partido de vuelta desde Londres, desde el Emirates, y por supuesto que tendréis vídeo en cuanto acabe, un abrazo amigos de Mundo Maldini, chao, 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 chao. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!